El Colegio de Médicos de Alicante ha celebrado la festividad de la profesión en un acto en el que se ha dado la bienvenida a los nuevos MIR y se ha rendido homenaje a los especialistas que cumplen sus bodas de plata, oro, diamante y platino con la profesión. Además, se ha entregado el premio Tesis Doctoral y el mejor premio al Currículum MIR 2018. La conmemoración del Día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, patrona de los médicos, ha sido un año más celebrada por todo lo alto por el Colegio de Médicos de Alicante en un entrañable acto donde se ha dado la bienvenida a los nuevos MIR que han empezado a trabajar en la provincia. Además, se ha rendido homenaje a los especialistas que han cumplido sus bodas de plata, oro, diamante y platino con la profesión. La idea es, en el acto de hoy, unir lo que es la bienvenida a los nuevos colegiados MIR, que son 190, junto con los compañeros que ya pueden hacer las bodas de plata, bodas de oro con la profesión, incluso de diamante, para hacer una continuidad y que sea un día sobre todo de celebración y de unión entre todos los colegiados. Esa es la idea de hoy. El acto, que se ha desarrollado en el Auditorio del Coma, ha estado presidido por la presidenta de la institución colegial, la doctora María Isabel Moya, quien ha deseado a los médicos recién colegiados mucha suerte y que no olviden que deben hacer una medicina solidaria y humana. Tienen que pensar tanto en practicar una medicina de calidad técnica, que es para lo que nos preparan, sobre todo en la universidad, pero sin olvidar que tienen que hacer una medicina humana centrada en el paciente, en su entorno, siendo solidarios y, desde luego, adoptando una actitud colectiva en defensa de la profesión. La doctora Moya también ha destacado la faceta de formación del médico, como una faceta imprescindible de cara al buen desarrollo de su profesión. Para esta junta es una prioridad, lo que llamamos el continuo informativo. Un médico no deja nunca de estudiar y la formación, la verdad es que las administraciones, pues no nos la facilitan. Entonces yo creo que el Colegio de Médicos es un buen lugar para fomentar esa formación continua, para además acreditarla de forma correcta y nosotros estamos trabajando mucho en eso. La secretaria general, la doctora Isabel Prieto, ha actuado de maestra de ceremonias y ha nombrado a cada uno de los MIR para entregarles el carnet de colegiados e información con las prestaciones que ofrece el colegio. Este año se han colegiado cerca de 200 nuevos residentes. Este evento sirve para finalizar todos los actos que han tenido lugar desde el Colegio Oficial de Médicos durante el mes de junio en honor a la festividad de la Patrona de los Médicos.